Música Compartimos con la comisionada una serie de medidas que entendemos que van a resultar en beneficio para la situación económica tanto de los empresarios como de empresas que podrían potencialmente venir a la isla y prácticamente todas las que se mencionaron, que son las que ella acaba de mencionar, la Cámara de Comercio las endosó completamente apoyando a la comisionada en todas las gestiones que enumeró en el día de hoy. La Asociación sigue apoyando a nuestra comisionada, sobre todo en todos los esfuerzos que van dirigidos a seguir promoviendo la exportación de los productos y servicios locales. Me hago eco de las palabras de los que me han precedido. Son medidas las que hemos discutido hoy, son medidas que van a tener un impacto positivo en el desarrollo económico. Y nosotros en el Colegio de S.P.A. apoyamos todo lo que sea beneficioso para el desarrollo económico de Puerto Rico. Muchas gracias a la comisionada por tenernos hoy invitados. Creo que tenemos que apoyarla. Muchas de las medidas van directo a muchos de nuestros socios y nuestras empresas, así que nosotros vamos a estar insertando en las conversaciones y nuestras empresas van a estar apoyando y hoy día mejor. Mucha felicitación a la comisionada y a su staff. Muchas de estas medidas son medidas de igualdad en términos de legislación existente en los Estados Unidos que no aplica Puerto Rico. Mucha felicitación a la comisionada y a su staff.